De nuevo la tribu, el fiel que yo, los Yaquis de Obregón, pasión, orgullo y tradición, los Yaquis de Obregón, que empiece la fiesta... Amigos, un gusto tenerlos una vez más a través de Yaquis TV, pues una temporada más está a punto de arrancar, nosotros estamos ya en una nueva casa, en el nuevo escenario donde los Yaquis de Obregón estarán encarando la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico. Un servidor, Orlando Torres y nuestra amiga Julissa Saavedra, pues le traemos esta información, una entrevista a Julissa que nos prepara, es muy interesante. Así es, Orlando, hola amigos de Yaquis TV, pues tenemos una entrevista muy interesante con el licenciado René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis de Ciudad Obregón. Amigos de Yaquis TV, pues aquí me encuentro con el licenciado René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis de Ciudad Obregón. René Arturo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, contento, aquí estar en la nueva casa de los Yaquis de Ciudad Obregón. Claro que sí, René, porque nos cuentas un poquito ya casi a partir de la pretemporada, ¿cómo va el avance del estadio de Yaquis de Ciudad Obregón? El estadio estará de la tercera etapa completo el día 10 de septiembre, iniciando lo que son los trabajos de exteriores para poder estar iniciando la temporada 2016-2017 el 12 de octubre. Bien, perfecto. ¿Por qué nos dice qué es lo que destaca usted del equipo de Yaquis? Bueno, el día de hoy anunciamos que la segunda contratación extranjera, que es Justin Green, yo creo que vamos a tener uno de los mejores outfielders de la liga, con Leo Eres en el jardín izquierdo, en el central Justin Green, en el derecho Dave Zappel. Bueno, la velocidad y el poder de ellos nos dará mucho dinamismo y sobre todo lo que es a Eddie Díaz le dará la versatilidad de poder hacer muchas jugadas durante la temporada regular. Así que ya estamos todos emocionados porque convience la temporada. ¿Algún mensaje que quieras para toda la afición de Yaquis? Pues decirles que va a haber un juego de exhibición aproximadamente el sábado 8 de octubre, vamos a estar jugando contra los Mayos de Navajo, vamos a estar jugando de noche, la gente que tenga su abonado tendrá su lugar y su acceso gratuito y los demás va a haber una preventa anticipada para ese juego. Y bueno, decirles que los Yaquis están ya formándose para dar alegría, para dar satisfacciones y decirles que las puertas del Tomás Oroz Gaitán están abiertas para poder adquirir sus abonados. Y bien amigos, pues esta fue la entrevista con el licenciado René Arturo Rodríguez, presidente de Club Yaquis de Ciudad Obregón. ¿Qué te pareció Orlando? Bueno, pues ya está prácticamente todo listo para que el próximo mes de septiembre arranquen los trabajos de pretemporada y el 12 de octubre aquí se dé la gran fiesta inaugural, recibiendo a los naranjeros de Hermosillo, así que Julissa la invitación para que todos, todos estén al pendiente de la información de Yaquis TV. Claro que sí amigos, pues ya toda la afición, estamos emocionados y ansiosos porque empieza ya la pretemporada ahora en septiembre, síganos para que vean más información. Orlando. Les recordamos por supuesto nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Yaquis de Obregón Oficial, nuestra cuenta de Twitter, arroba Yaquis guión bajo oficial y por supuesto nuestro canal de YouTube Yaquis TV Oficial. Nuestra página www.yaquis.com.mx Yaquis, pasión, orgullo, tradición.